Hola, hola mi gente, pues hoy en día estamos acá congregados en lo que es esta bonita iglesia, verdad? Iglesia de Dios, amor y fe que nos pueden observar. Yo creo que pues ahí lo distinguen, verdad? Estamos en el lugar del Cantón El Sope, verdad? Como siempre muy conocidos, pues acá les mostraremos un poco, verdad? Lo que los hermanos están acá en lo que es la iglesia. Es un bonito evento el que, pues de iglesia es unida, verdad? Que pues hoy en día, pues, se han reunido, verdad? Como pueden observar, acá les voy a mostrar un poco, verdad? Que hay muchos, muchos, hay bastantes hermanos acá congregados. Como libre, no hay de vacilar. Desde que vemos, más y más alegrar. Y bendita tierra, si les alegrará. Pues, pues, está muy alegre lo que es el culto de las iglesias unidas acá, verdad? Que están gozando lo que son los hermanos. Que van a llevar a tu pueblo despacio. Acá lo podemos ver, verdad? Acá está un hermano que es muy conocido, verdad? Como lo pueden observar y conocer, verdad? Para los que no se recuerdan mucho de él, verdad? Que ven se y yo de otro corazón. Acá viene entrando Don Santiago Aunque sea con sus boletitas Pero se viene a congregar A gozar Como pueden ver A él le cuesta mucho Caminar a este hogar De esta casa de oración Pero acá está el Señor Para Dios no hay nada imposible Para Dios todo es posible Como pueden observar acá están haciendo los ricos pastelitos ¿verdad? Miren ve Son ventecitas que están haciendo ¿verdad? Para fondo de lo que es la iglesia ¿verdad? Porque ustedes saben que pues la iglesia se mantiene de estos fondos que se recogen lo que es este lugar Acá vienen el fresquito Allá están haciendo lo que son los pastelitos No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube como El Salvador y sus aventuras El campo y la ciudad Acá siguen llegando lo que son los hermanos Se escucha muy alegre lo que es este hermoso culto ¿verdad? Es tan lindo ¿verdad? Orar a Dios Porque sin Dios no somos nada Ni nadie Estamos por lo que es misericordia de Dios para todos ¿verdad? Allá estamos enfocando Están haciendo los ricos pastelitos ¿verdad? Como podemos observar ¿verdad? Acá están los ricos pastelitos que están haciendo aquí las hermanas Aunque se quieran esconder ¿verdad? Pero yo creo que estos conocen Aunque se escondan Pero yo creo que los conocen aquí Bueno mi gente llegamos hasta acá Con este bonito video No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube como El Salvador y sus aventuras El campo y la ciudad Bendiciones para todos Cuídense mucho